bueno ya pasaron 15 minutos, ya esto está bastante seco, entiendo yo que todavía se siente un poco vamos a ver que no se nos vayan a rodillas, vamos arriba, ok, miren, la diferencia del bondo es que el bondo es para lo que dicen el bodyfeater es para rellenar, para rellenar la masilla, un cambio, lo que yo conozco como masilla es para corregirle imperfecciones se le quedan rayazos, verdad, por aquí yo le veo unos rayazos, a lo mejor usted no lo puede observar, pero por aquí yo le veo unos rayazos unas cositas, que eso es con la masilla, vuelvo y le explico algo, el relleno que estamos utilizando no es 2K quiero enseñarles la diferencia del 2K, hay otros videos donde yo he hecho videos ya con relleno 2K este primer no es 2K, es primer 1K, esto solamente lleva un reducer para adelgazarlo y lo aplicamos pero tenemos que usar masilla, en el otro relleno, en el primer 2K, el primer 2K no necesitas utilizar masilla no lo necesita, simplemente aquel primer se aplica, se lija y se pinta, y si acaso tiene algo, una imperfección menor se utiliza unas masillas y se le corrige, pero en este caso, de que este primer no es 2K, este primer es 1K pues vamos a utilizar masilla, vamos a tener que utilizar la masilla, entonces esto es la masilla si usted la necesita, nos vuelve y le digo, nos deja los comentarios, vamos a tratar de poner todas nuestras todos nuestros materiales, todo lo que usted necesite, lo vamos a poner en nuestra pagina de Ebay y es 100% seguro, puede ver nuestro feedback a través de Ebay nosotros no tenemos feedback negativo, tratamos de hacer nuestro mejor trabajo, verdad? mire, mire que fino es esto, esto es bien fino, esto es bien fino y lo vamos a aplicar bien apretado mire, usted viene y esto no es mucho material tampoco, esto es apretadito completo, todo el área donde usted trabajó, ok, ya esa parte va poco a poco, verdad? ok y ya básicamente, esto está, ahora vamos a darle por lo menos 30 a 40 minutos para que esto segue, para lijarlo y preparar la pintura, no se me retiren bueno, ya han pasado, han pasado como una hora ya, desde que aplicamos la masilla, verdad? ya ahora vamos a rebajar la masilla, vamos a preparar para pintar les vamos a enseñar como se pinta, ya también, verdad? para que quede bonito y usted se puede economizar un dolarcito en esta área, verdad? vamos a comenzar bajando la masilla, para bajar la masilla vamos a utilizar el taco de goma o el bloque de goma, verdad? yo tengo varios y hay varios tamaños también una lija 320, yo utilizo 320, puedo usar 220, no me gusta usar muy fuerte la lija porque la jalatería trata de que usted vaya de una lija gruesa a una lija fina y entre mas fina el trabajo al final del día queda mucho mejor, queda sin rayazos y por ende, yo utilizo una lija 320, marca 3M, verdad? puede utilizar cualquier otra marca la marca no importa, pero yo utilizo la 3M, rinden mucho, son muy buenas y entonces, mire, ponemos el taco de goma encima de la lija 3M y utilizamos el taco de goma, mira, el taco de goma o el bloque de goma como usted le quiere decir, vamos a utilizar agua, necesitamos un cubito con agua necesitamos un cubito con agua, un paño, verdad? y vamos a comenzar, mire, siempre vamos a mantener el taco lo mas plano posible siempre lo vamos a mantener lo mas plano posible y poco a poco, esto no es con prisa, que tenga prisa mire, que no salga esto es para que el que haga el trabajo y no lo tenga que volver a hacer dos veces tampoco quiero, mis videos no son que usted me vea a mi trabajando yo quiero que usted aprenda algo, yo quiero que usted aprenda algo mire como vamos yo le estoy enseñando como yo trabajo, hay otras formas de trabajar hay otra gente que trabajan diferente, yo le estoy enseñando como yo trabajo y a mi me funciona, llevo mas de 25 años en esta industria y me funciona muy bien ok como puedan darse cuenta, yo no estoy bajando esto para sacar todo el material yo no quiero sacar todo el material yo lo que quiero es que ella quede suavecita y no se le sienta nada suavecito suavecito, que usted le pueda pasar la mano y no se le sienta nada vamos a proceder siempre dejándole caer el agüita y el taquito o el taco de goma siempre lo mas claro posible estamos ya por esta área por aquí voy a terminar de bajar la masilla para no aburrirle regreso ya como por antes ya bajé toda la masilla toda la masilla ya se le bajó y cuando usted le pase la mano usted le va a sentir si tiene o no tiene chichoncito si tiene alguna imperfección tu lo vas a sentir ya en este caso yo lo siento y se siente muy muy bien entonces vamos ahora ¿verdad? aplicarle nuevamente primer vamos a aplicarle nuevamente primer otra capita de primer dejamos que seque y pintura vamos arriba oye si hay algo diferente simplemente fue empapelé puse un papelito aquí arriba un papelito aquí pero no se ha hecho mas nada dudas si necesita saber como se empapela o algo así deja saber ¿verdad? pero eso es sencillo vamos arriba y ya aplicamos el primer vamos a darle quince a veinte minutos entre esos quince a veinte minutos que voy a cortar de verdad el video pues va a ir secándose lo que voy a ver simplemente voy a adelantar es empapelar para cuando regresemos ya estemos listos para pintura no se me retiren que les vamos a enseñar como se pinta también no se me vaya ya es Jessie la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta en el momento de la vuelta